Por supuesto que hay muchos temas a los cuales prestarle muchísima atención, tanto locales como internacionales. La masacre en Miami, qué pasa con las armas en los Estados Unidos, qué pasa con la seguridad. El tema estrictamente local, con lo que pasó ayer en materia financiera con el Banco Central manteniendo la tasa de interés, el dólar retrocediendo, probablemente equilibrándose alrededor de los 20 pesos. El temor, cierto, de la población de que esta devaluación del peso se traslade finalmente a los precios. Bien, digo, podemos elegir estos temas. Podemos elegir también un tema que me parece interesante y que a partir de la mitad del programa, por ahí tenemos la suerte de desarrollarlo con alguien que estuvo justamente en su preparación. ¿Cómo es este protocolo que el Ministerio de Educación le hace llegar a las escuelas para responsabilizar a los padres de las tomas? No solamente de que sus hijos se queden allí, sino también de si hay algún tipo de vandalismo, roturas, etcétera, etcétera, la parte material. Pero me parece que voy a irme para hacer este comentario inicial por el lado de los gremios. Fíjense ustedes, ayer hubo tres convenios que se terminaron, se firmaron, calculo que en algún caso se homologó y los otros será hoy o será mañana. En principio les conté ayer lo de los ferroviarios, al mediodía sí se homologó, la Unión Ferroviaria terminó con un convenio de 25 años, aglutinó un montón de cosas que tenía ese convenio o que tenían los sucesivos convenios y lo lograron armar en dos, se redujo ese convenio colectivo. El 75% de los ferroviarios ahora va a tener mucha más flexibilidad, pero más allá del dinero, tendrá la posibilidad los ferrocarriles, por ejemplo, de hacer algo que no podían hacer hasta ahora, pasar personal del Mitre al Sarmiento, etcétera, etcétera. Y del Sarmiento al Roca, al San Martín o como fuere. Otro tema que tiene que ver con los gremios es que el de José Luis Lingeri, el de los trabajadores de la ex obra sanitaria, los trabajadores de aguas, también arreglaron ayer 15% en dos cuotas. Bueno, firmaron y ahí está otro gremio terminado dentro de los parámetros del gobierno. Otro tercer éxito, en todo caso si lo quieren llamar así para el gobierno, que está buscando no poner cláusulas gatillo, pasa por el lado de los empleados de la Ciudad de Buenos Aires. Se arregló allí 12% con una cláusula de revisión que los funcionarios se empeñan en decir que no es un gatillo, pero que se ha firmado poniendo que en caso de que la inflación se desboque, esto se va a rever. Bueno, igualmente 12% parece muy, pero muy bajo. Se aceptó entonces en el caso de aguas el 15% de techo, está este 12% allí, está lo de los ferroviarios con mejores condiciones de trabajo. Efectivamente el gobierno en esta pelea de a poquito va logrando sumar puntos. Ahora, todo esto se contrapone contra Hugo Moyano y la marcha del día 21, ahora día 21, que poco a poco se va quedando sin adherentes del palo de Moyano. Yo les diría que Moyano, ayer se bajó Luis Barrio Nuevo, ha quedado prácticamente aislado el gremio de camioneros, envuelto en esa pelea sindical de la CGT de la cual hemos hablado, y solamente ahora ha quedado rodeado de gente que en el fondo, en su mayoría, lo desprecia. Me refiero a los movimientos sociales, por ejemplo. Hoy hay un reportaje a Juan Grabois en el cronista comercial, donde dice, no marchamos por Moyano, es el mismo que se abrazaba con el presidente. Bueno, lo mismo y peor, piensan los partidos de izquierda, otras organizaciones sociales, Hugo Moyano realmente ha quedado como sapo de otro pozo dentro de algo que él mismo se ocupó de organizar y que ha sido ocupado ahora por este tipo de organizaciones. Uno piensa, ¿hasta dónde le conviene a Moyano quedar allí, no? Pero claro, él tiene que defender los negocios familiares. Ayer un juez federal en Morón, ¿qué hizo? Le levantó el secreto fiscal y bancario a la familia Moyano, a él, a Pablo, porque está involucrado camioneros en la contratación con empresas directamente, que tenían que ver directamente con los Moyano. Es decir, contrataban cosas que las empresas luego facturaban. Entonces el juez teme que allí haya, por lo menos, lavado de dinero y es lo que está investigando. Así que el tema sindical, por el lado de la reforma laboral que se había planteado, ha quedado en el freezer hasta que vuelva a la actividad en el Congreso en el mes de marzo, pero los convenios individuales, gremio por gremio, se están poniendo de a poco en marcha. Uno podrá pensar, y bueno, arreglan con los gremios menores y probablemente haya promesas que uno no conoce. En el mundo sindical todas estas cosas son factibles. Lo que está claro es que Hugo Moyano se ha quedado solo. Y vuelvo a reiterar, no sé si le conviene todavía mantenerse él arriba de la marcha, sobre todo porque la marcha se va a hacer igual, pero será copada por consignas que poco tienen que ver con él y con los camioneros. Así que habrá que esperar, pero me da la impresión, simplemente olfato periodístico, alguna mínima información, pero esto tendrá que ir decantando en los días posteriores, que Hugo Moyano debe estar reviendo su actitud. Sería verdaderamente patético que el propio organizador se baje de su propia marcha, pero ha quedado totalmente aislado. Repito el concepto, como sapo de otro pozo, dentro de lo que él mismo empezó a construir.